Eh, eh, chote Tu tienes algo que me tiene pensando Nena, dejas mi mente en blanco Juro que no sé lo que me está pasando Creo que de ti me estoy enamorando Y cuando te estás acercando Mi cuerpo se va acelerando Siento en mi pecho enseguida Aunque sé yo El corazón me hace boom 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 Cuando amaneces el cú-cú Me desespero y me hace boom 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 Cuando aceleras ese cú-cú El corazón me hace boom 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 Cuando amaneces el cú-cú Me desespero y me hace boom 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 Cuando aceleras ese cú-cú Eh, eh, chote Dame un besito, chocolate y caramelo Deja mi idea a la pena y vamos a romperse lleno Todos los que te tiran baby Dile que toman vuelo Y las que no gustan de ti Es porque te tienen celo Es que tu flow es diferente a las demás Mami, tiene un cuerpecito que me pone bien mal Quiero que se me quise Si yo quiero ser tu fan Tomame una foto contigo Pa' que te haga viral Tú me tienes mal Y cuando te estás acercando Mi cuerpo se va acelerando Y siento en mi pecho enseguida Aunque sé yo El corazón me hace boom 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 Cuando amaneces el cú-cú Boom boom Me desespero y me hace boom 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 Cuando aceleras ese cú-cú El corazón me hace boom 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 Cuando amaneces el cú-cú Me desespero y me hace boom 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 Cuando aceleras ese cú-cú Dos fulanos Una hielera Ford Eso no falla Nos montamos en el carro Y pa' la playa Prívate de todo lo malo conmigo Cierra los ojos y siente el ritmo Muchacho Déjate llevar Let's go, let's go Give it to me, give it to me This is my El corazón me hace boom 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 Cuando te veo me hace boom 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 Me desespero y me hace boom 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 Se me acelera y me hace boom 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 Lo aceleras ese cú-cú El corazón me hace boom boom Lo aceleras ese cú-cú Me desespero y me hace boom 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 Lo aceleras ese cú-cú Bumats Boom 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 Bum, bum, máster Bum, bum, aumenta Robin Bum, 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 bum El corazón es la bomba